Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Libretos y sin guión, sin pose, sin maquillaje, siempre dando gloria a Dios. Comentarios e invitados, temas de motivación, de todos el más variado, noticias e interacción. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. Bienvenidos al programa del pueblo y de Dios. Lamentando en esta noche el fallecimiento de la esposa del expresidente Hipólito Mejía. Falleció esta noche la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía en la clínica Abreu, ubicada en la avenida Independencia, donde fue trasladada tras sufrir un infarto mientras se encontraba en su residencia. En el centro médico se encuentran parientes y allegados de la esposa del expresidente Mejía y madre de la alcaldesa Carolina Mejía. Escenas de llantos y de dolor acontecieron esta noche en el lugar. Hipólito mismo en persona dio el anuncio. Su hija lo despidió, se hizo cargo de la situación, pero también al rato pues se desplomó en sus ánimos. Muy triste, de verdad, muy doloroso. El país lamenta este fallecimiento mientras que el área de la entrada a la emergencia de la clínica fue acordonada con un contingente militar y solo se permitió el paso en estos momentos a parientes de la dama. Descanse en paz la señora Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama y esposa del expresidente Hipólito Mejía. Para nuestro amigo Hipólito, su familia, sus parientes, hermanos, amigos, hijos, nuestro más sentido pésame y también para toda República Dominicana porque sabemos que nosotros somos solidarios con los que sufren, con los que lloran y como Jesús ordenó tenemos que llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren. Lamentamos tener que enterarnos de esta noticia y le pedimos a Dios fortaleza por toda la familia del expresidente Hipólito Mejía. Tenemos imágenes de Hipólito dando la noticia y caminando hacia el lugar y desde el lugar. A partir del día de hoy vamos a iniciar los lunes en la hora del swing una sección muy importante. En esta sección y quiero por favor me presten mucha atención a cada palabra que voy a decir. En esta sección tendremos la oportunidad de obtener la opinión de los televidentes, del público, de las acciones, obras, manifestaciones, denuncias de figuras públicas tanto políticas como artísticas. Será una forma de balancear la opinión del público, de los televidentes, descubrir cómo piensan de figuras públicas, políticas y artísticas y tener claro la opinión de ellos sobre denuncias que hagan, actos que tengan o cualquier tipo de acción. En esta sección no importará la opinión de quien presente o quien modere porque lo lo que realmente queremos es la opinión del público. y vamos a hacerlo costumbre porque de esta forma nos permitiremos saber cómo piensa el público sobre temas públicos, políticos, artísticos y de cualquier otra índole. Una vez tengamos claro lo que el pueblo quiere decir, expresar, quejarse, lamentarse sobre una acción o una obra política o artística, tendremos entonces conocimiento y balance de cómo está pensando el pueblo y qué es capaz de hacer en base a su pensamiento. En otras palabras, qué apoyan, qué rechazan, con quién están, con quién no están. Si logramos conocer la opinión de nuestros televidentes sobre temas y figuras, sabremos a quiénes tenemos realmente mirando el programa y de qué forma podemos, como televidentes y medio, contribuir con nuestra opinión, reclamos, denuncias, a lo que mejor le convenga al país. podremos a través de esa sección descalificar personas, figuras o acciones, aprobarlas, apoyarlas, denunciarlas. Será una sección en la cual el público tendrá una especialísima participación. el nombre de la sección será radiografía de una fotografía. Radiografía de una fotografía. Vamos a colocar la foto de la persona en cuestión conforme le toque cada lunes y usted le pondrá otro nombre a esa figura. Claro, le pondrá otro nombre. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo es que funciona? Yo pongo por ejemplo la foto de una figura que tiene un nombre y usted lo conoce y la sección pregunta ¿qué nombre usted le pondría a este personaje? ¿Estrella? ¿Patriota? ¿Delincuente? ¿Ladrón? ¿Inaceptable? ¿Orgullo? ¿Nuestro? ¿Ejemplo nuestro? ¿Caritativo? ¿Filántropo? ¿Excelente? ¿Elegante? Es con una sola palabra que usted va a calificar y a expresar sus sentimientos e ideas sobre esa figura en cuestión y estoy explicándolo de forma clara para que se entienda. repito que lo que buscamos es tener la opinión del público porque quien esté aquí presentando o moderando no va a emitir ningún tipo de opinión sobre esa figura. Es la opinión del público y eso vamos a documentarlo para saber cómo la gente piensa. Supongamos que nosotros tenemos un millón de personas que nos ven y vienen unas elecciones vamos a balancear cuál es el candidato por ejemplo que nuestros televidentes quiere acepta y por el cual va a votar. si logramos demostrar o descubrir que un 50% de los televidentes apoyan a un candidato o apoyan a un artista en una votación en un certamen en unas elecciones ya sabremos de qué forma los televidentes de la hora del swing y de este canal van a apoyar o van a rechazar a un candidato o a una figura en cualquier tipo de certamen en otras palabras eso delatará el porcentaje que en este programa estaría dispuesto a votar por un candidato a cualquier cargo del país del estado me parece tremendísima idea de verdad y solo falta que la desarrollemos la pongamos en acción y vayamos tratándola y descubriendo los efectos que ella puede causar radiografía a una fotografía póngale usted mismo el nombre esa será la sección que a partir de la semana que viene tendrá un anuncio de presentación a la que usted pueda entenderlo mejor sucede que Jesucristo vino al mundo a una misión divina a una misión muy especial misión de salvación misión de predicar el amor de Dios de predicar la igualdad entre los seres humanos de condenar el pecado y no al pecador sino de darle vida al pecador de redimir el pecado aunque Jesús vino en una misión de amor pianito por favor fue rechazado fue crucificado fue vituperado y aunque estaba escrito así y tenía que ocurrir así Jesús con un mensaje de amor y siendo el hijo de Dios fue apedreado fue maltratado fue golpeado fue azotado y era un hombre justo que significa esto que nosotros a veces nos equivocamos a veces actuamos de forma incorrecta de forma injusta con la gente como también muchas veces las figuras políticas las figuras públicas no actúan de manera correcta engañan los pueblos porque son falsantes son simuladores adormecen el cerebro humano y después de destruir una nación después de hacerle daño después de pisarla y maltratarla una y otra vez vuelven con argumentos nuevos con políticas nuevas con propuestas supuestamente nuevas y lo que hacen es más daño al país más daño a la nación el país debería tener cada presidente una o dos veces y no más y darle oportunidad a nuevas figuras a nuevos elementos para tener una evolución política y social que nos permita una mayor diversidad de opciones y oportunidades no podemos pensar que vamos a tener toda la vida los mismos políticos por buenos o malos que sean el país necesita de los recursos concurso de sus mejores valores para ponerlo en ejecución y sacar resultados no es asunto de política no es asunto de partidismo es asunto de patriotismo de sensatez de sentido lógico el país necesita una evolución orgánica políticamente hablando la participación de sus talentos políticos de los nuevos hombres y mujeres que van a formar las filas de los partidos que han de representarnos en las elecciones para tener mejores candidatos mejores funcionarios y por ende mejores resultados explicado así yo voy a pasar en este día a colocar en pantalla la primera figura de esta sección la radiografía de una fotografía póngale usted el nombre usted me va a llamar y me va a definir con una palabra con una sola palabra lo que significa para usted esa figura yo no voy a dar ningún tipo de opinión nunca en esta sección solamente quiero recibir opiniones y balancear la situación en torno a esa figura creo que se ha explicado muy claro de verdad quiero por favor en la inauguración inicio debut de esta sección radiografía de una fotografía póngale usted el nombre colocar en pantalla la primera figura y asegurarme de que está abierto el teléfono para que me llamen y con una palabra me definan lo que sienten lo que creen o lo que piensan de esa figura que va a aparecer en pantalla y esta es la primera sección que inicia este lunes radiografía de una fotografía póngale usted el nombre quiero llamadas para que se expresen se desahoguen y me expliquen me cuenten como piensan de esa figura y sus obras sus acciones su futuro su presente lo que ha hecho lo que se espera con una sola palabra usted va a expresar el sentimiento opinión o reacción que tiene sobre esa figura creo que se ha explicado claro vamos a tener en pantalla esa primera figura que inaugura la sección del lunes de la hora del swing radiografía a una fotografía póngale usted el nombre vamos a tener esa primera foto en la pantalla y quiero que me llamen de manera inmediata y me den su opinión con una sola palabra sobre esa figura en que tiempo estamos listos ingeniero Jorge ahí la tenemos bueno teníamos tres figuras nuestro productor acaba de escoger la primera figura vamos a la llamada para que me expresen con una palabra lo que opinan de esa figura hello buenas bienvenido al programa Víctor dame una sola palabra para expresar tu opinión sobre la figura que está en pantalla bueno hay que darle una oportunidad ok igual que le dieron otra oportunidad a otro presidente hay que darle una porque hay que ok ok dame una dame una palabra para expresar tu sentimiento sobre esa figura bueno el sentimiento con respeto si bueno no va conmigo no va contigo ok gracias próxima llamada próxima llamada hello buenas adelante con quien tengo el gusto la imagen en la pantalla y la única palabra que tengo es corrupto corrupto ok gracias por favor gracias ingeniero váyanme apuntando las palabras por favor eso se lo voy a agradecer corrupto no es de lo mío la primera ok síganme llamando síganme llamando hello buenas buenas adelante con quien de gusto Carlos Núñez ok Carlos con una palabra por favor la mejor opción para la República Dominicana perfecto la mejor opción para la República Dominicana ingeniero por favor apúnteme los datos quiero llamadas con una sola palabra me expresa por favor su sentimiento sobre la figura en pantalla hello buenas adelante con quien de gusto Angelina del Brón bienvenida Angelina con una palabra mi amor adelante impostor impostor gracias ingeniero tómame todas las palabras vamos a la próxima llamada radiografía de una fotografía hello buenas buenas con quien de gusto con Rosa María bienvenida Rosa con una palabra por favor no deberían de presentarlo ese tipo esa televisión eso gastar tiempo ok mi amor gracias ok ingeniero tómame nota por favor de cada expresión que me den radiografía de una fotografía próxima llamada hello buenas hello buenas buena tarde señor adelante hermano con quien el gusto le habla Rafael Estevez de Brooklyn bienvenido Rafael dame tu palabra bueno para mi quien vota por el mes Fernández es huérfaro no tiene padre ni madre gracias por su reacción gracias por su reacción con una sola palabra me define su sentimiento sobre la figura en pantalla hello buenas hello buenas hello si muy buenas adelante mi amor con quien el gusto con Susan Díaz de Bronx ok adelante con una palabra mi amor ladrón ok gracias ingeniero por favor apúntame todas las palabras hello vamos a la próxima llamada hello buenas buenas adelante con quien el gusto Ángelo Valle del Bronx adelante Ángel con una palabra cínico cínico gracias gracias el pueblo se desahoga y se expresa con una palabra define tu sentimiento sobre la figura vamos a la llamada ingeniero hello buenas bomba desfalcador desfalcador gracias desfalcador vamos a la próxima llamada ingeniero radiografía de una fotografía hello buenas adelante con quien el gusto con Rosa González el Bronx ok con una palabra mi amor ladrón gracias corazón gracias bueno estamos viendo el sentimiento de la gente opinión en una palabra próxima llamada ingeniero hello buenas adelante con quien el gusto bienvenido hermano con una palabra por favor vendedor vendedor gracias apunta mi ingeniero vendedor gracias próxima llamada próxima llamada hello buenas próxima llamada hello buenas hello buenas buenas adelante con quien el gusto Manuel Durán ok una palabra por favor que se retire que se retire gracias que se retire bueno estamos viendo como la gente piensa de la figura en pantalla y esto no soy yo que lo dice lo dice el público y es lo que yo quiero que conozcamos la opinión de nuestros televidentes para saber como piensan y como van a actuar en cada acción de la vida en cada momento hello buenas si buenas adelante hermano con quien el placer con el señor José García ok con una palabra adelante indolente indolente gloria a Dios gracias gracias hermano vamos a la próxima llamada de inmediato radiografía de una fotografía hello buenas adelante rafael de conérico con una palabra por favor nunca más presidente nunca más presidente gracias por la llamada síganme llamando con una palabra definimos el sentimiento que tenemos con una figura política o pública de república dominicana o del mundo hello buenas vamos a la llamada hello buenas hello buenas hello buenas ok pásame otra se cayó esa hello buenas adelante con quien el gusto precios arriba del bronc adelante con una palabra sin sentimiento sin sentimiento gracias por la llamada que Dios los bendiga están viendo las opiniones y expresiones del pueblo y están viendo cómo piensan y cómo sienten y eso es lo que queremos la opinión del público que es la que vale hello buenas vendió el país ok gracias vendió el país gracias bueno aquí estamos con la figura de este día como cada lunes a partir de hoy radiografía a una fotografía póngale usted el nombre con una palabra me definen lo que sienten piensan sobre la figura que está en pantalla hello buenas como dice ok le voy a pedir al ingeniero con todo respeto por favor que me deje abierta la línea para seguir la sección ok pásame la llamada hello bueno adelante con quien tengo el gusto con Cristian Lora ok una palabra Cristian desfalcó el país desfalcador ok gracias gracias síganme llamando síganme llamando con una palabra definimos el sentimiento y pensamiento sobre una figura pública o política en este caso es la que está en pantalla en esta noche en este lunes radiografía a una fotografía tengo llamada ok ingeniero quiero por favor me mantenga la línea abierta quiero que seamos democráticos y que le permitamos al público opinar me pueden llamar también a mi número personal al 212 470 4637 y déjame un mensaje o hablarle vamos a la llamada hello buenas aló adelante con quien el gusto de bruxi ok y su nombre convirtió el país en un alcoestado ok con una palabra defíname un narco ay dios mío gracias por la llamada ay santo que dura esa palabra gracias por la llamada síganme llamando síganme llamando con una palabra definimos lo que sentimos por una figura pública o política y sus acciones en este lunes radiografía a una fotografía con una palabra tengo llamada ingeniero ok llámeme ahora al 212 ponme en pantalla mi teléfono 212 470 4637 212 470 4637 hello buenas ok gracias 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 estamos inaugurando la sección radiografía de una fotografía en la cual con una palabra definimos lo que pensamos de una figura política o pública artística y sus obras yo quiero por favor ingeniero con todo respeto que le tengo tener toda la democracia para realizar esta sección quiero por favor que usted me deje abierta la línea que no me coarte la libertad de expresión de los televidentes aquí me está llamando a mi teléfono vamos a ver hello buenas buenas y santa noche sonrisa dígame con una palabra como define la figura en pantalla bueno de faltador del estado dominicano muchísimas gracias que dios le bendiga dame la llama de ingeniero hello buenas hello buenas buenas adelante con quien tengo el gusto con luís ok con una palabra el próximo presidente de la república dominicana en el 24 el mejor presidente de la república dominicana en el 24 próximo presidente de la república dominicana gracias por su opinión que dios le bendiga vamos a la próxima llamada próxima llamada con una palabra hello buenas hello buenas corrupto ladrón de una llamada gracias gracias más llamadas más llamadas con una palabra definimos el sentimiento a unas figuras hello buenas buenas adelante con quien el gusto guillermo garcía ok con cual palabra ladrón gracias 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 con una palabra definimos el sentimiento que tenemos con una figura pública o política artística de la república dominicana del mundo en la sección radiografía a una fotografía dilo con una palabra márqueme el 212 470 4637 o el que esté en pantalla 212 4610631 lunes lunes tendremos cada lunes esta sección radiografía a una fotografía ingeniero tengo llamadas pásamela por favor hello hello buenas hello buenas hello buenas tengo llamada hello buenas manuel segura ok manuel con una palabra por favor próximo presidente de la república próximo presidente de la república dominicana gracias por su llamada gracias por su llamada mi respeto y cariño a todos ustedes mi agradecimiento por su participación siganme llamando porque este es un programa respetuoso y democrático y es muy importante saber cómo piensa el público de la hora del swing conocer sus opiniones para saber realmente qué tenemos ingeniero tengo llamadas 212-470-4637-212-461-0631 pásenme la llamada hello buenas que busque que busque los 27 mil millones que se robó bomba gracias dame la próxima llamada ingeniero dame la próxima llamada hello buenas hello buenas adelante con quien tengo el gusto con inocencia ¿desde qué lugar inocencio? del bron ok con una palabra por favor eso es lo que hay que darle mucha calle a esos pelederitas hay que adoran gracias próxima llamada ingeniero gracias próxima llamada ingeniero próxima llamada hello buenas maricón ay dios así no no así no no así no por favor sin malas palabras no 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 sin malas palabras porque la dañamos entonces faltamos respeto y no se no se considera nuestra opinión valiosa hello buenas es un ladronazo leonero es un ladrón ok gracias 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 por su opinión próxima llamada ingeniero próxima llamada hello buenas hello buenas él es un narco un narco gracias gracias por la llamada con una palabra definimos el sentimiento a una figura hello buenas buenas adelante con quien el gusto álvaro de mil cidades ¿desde qué lugar me habla? new york ok una palabra por favor malhechor malhechor gracias síganme llamando síganme llamando síganme llamando pásenme la llamada hello buenas hello buenas buenas adelante con quien tengo el gusto con juan de don ala adelante con una palabra no puedo creer que parezca gente que todavía piensan que ese hombre puede volver a ser presidente de la república después de que fue que acabó con el país ok con una palabra con una palabra no presidente ok gracias gracias que usted bendiga pásame la llamada pásame la llamada está caliente la sesión hello buenas hello buenas adelante hermano con quien el gusto sí con la mercocha ¿desde qué lugar? sí tanto como los otros tres que llamaron son las tres las cuatro las tres los cuatro ok gracias gracias por tu llamada yo te bendiga hermano vamos a la próxima ingeniero vamos a la próxima con una palabra defines el sentimiento de la figura en pantalla hello buenas de Brooklyn ok una palabra delincuente gracias 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 ok tengo espacio para tres llamadas más tres llamadas más para cerrar la sección 212-461-0631 o al 212-470 que es el mío 4637 hello buenas vamos a la llamada hello buenas sí Carmen Carmen ok con quien hablo ladrón ok gracias gracias dos llamadas más dos llamadas más vamos ingeniero hello buenas hello bomba el chapote esperando y el colorado ok gracias próxima llamada con una sola palabra por favor me define el sentimiento para mí es el próximo ladrón que va a haber en ese país de Brooklyn gracias 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 dame una última llamada para cerrar una última llamada hello buenas hello buenas de Brown con quien tengo el gusto Alberto Rodríguez ok una sola palabra vendió lo del estado como lo del estado lo vendió como ok gracias bueno tengo más llamadas hello buenas hello buenas adelante ese es el tráfico de humanos de trata ok gracias bueno ok concluida la sesión ingeniero más adelante les voy a dar los resultados que creo son muy obvios creo son muy obvios quiero decirles que no tengo la intención bajo ningún sentimiento de hacerle daño a nadie al contrario me confieso como dominicano quiero aportar lo mejor cada día a mi pueblo a mi gente si nosotros lográsemos sentarnos sentarnos todos en una mesa y comunicarnos las ideas sentimientos y pensamientos podríamos estar claro con lo que realmente queremos y lo que vamos a hacer para lograrlo o para pelear por ello entendemos que cada opinión tiene su valor y cada opinador su derecho a expresar a expresar su opinión el hecho de que 100 personas piensen contrario a lo que como piensan 3 no significa que sean los que realmente tienen la razón o el derecho no pretendo traer contiendas con esta sección que tendré cada lunes sino más bien una radiografía a lo que está la gente pensando y esto va a ser muy valioso porque cuando vengan las elecciones vamos a hacer lo mismo con los candidatos y tendremos de forma clara la opinión del público y podremos como programa de televisión decirle a los partidos y a los políticos que la teleaudiencia de la hora del swing en un 50% un 60% o un 70% o un 80% demostrable va a votar por tal candidato no porque yo lo diga sino porque la encuesta que vamos a hacer en este programa de los lunes radiografía a una fotografía dígalo con una palabra le va a enseñar a los políticos cómo está pensando la comunidad sobre sus obras y aspiraciones es una intención realmente sincera para que se enfoquen para que se eduquen para que puedan ser cada día mejores políticos mejores personas mejores figuras y estar a la altura de lo que exige la comunidad aquí tengo ahora el resultado de esta primera sección radiografía a una fotografía que ha sido todo un éxito en el mismo inicio sin haberse anunciado porque esto no se anunció esto se me ocurrió en el día de hoy lo hemos ejecutado y aquí están los resultados ya los tengo en pantalla aquí están las opiniones sobre la figura que pusimos en pantalla corrupto la mejor opción para la república dominicana impostor huérfano ladrón cínico muévela ingeniero desfalcador una dos tres cuatro cinco seis ahí tengo siete opiniones y recibí como 30 creo vamos a ver si me pueden dar las que faltan pero yo creo que ha sido muy obvio el resultado lo tenemos ahí en datos ojalá que puedan moverlo el ingeniero y esto yo lo voy a presentar en pantalla luego para que lo lean lo aprecien y traten traten de acercarse a lo que el pueblo quiere traten de complacer el pueblo traten de pensar que somos todos dominicanos traten de pensar que debemos actuar a favor de las grandes mayorías ladrón cínico desfalcador ladrón vendedor retírate indolente nunca más presidente sin sentimiento vendió el país desfalcador narco desfalcador próximo presidente corrupto ladrón próximo presidente cárcel ladronazo narco malhechor no presidente delincuente ladrón ladrón delincuente esas han sido las opiniones de los televidentes no la opinión de Rafael Bombabrito no la opinión de Canal América no la opinión de la hora del swing no tenemos la intención de hacerle daño a nadie es que por favor y por el amor de Dios los políticos las figuras públicas corrijan los actos que tienen en inconformidad al pueblo se preparen y se paren frente a la verdad y demuestren a sus conciudadanos y compatriotas tener todavía un poquito de sentimiento para cambiar su mala actitud y acción para reprogramarse para reivindicarse a ver si la sociedad le da una oportunidad ya están ahí los resultados la figura en cuestión de esta noche está trabajando dura dura duramente para volver a ser presidente y están en reuniones están juramentando miembros están en actividad política constante y les digo una cosa el equipo de este político de esta noche en la radiografía a una fotografía está trabajando como nunca está trabajando 24 7 para volver a ser presidente esa es una verdad para que lo sepan la segunda verdad es que tiene muchos seguidores tiene muchos seguidores tiene fuerza política dentro de su partido y sus simpatizantes y leonel fernández será un candidato que en las elecciones del 2024 no se podrá ignorar habrá que tenerle en cuenta puede ser determinante a la hora de estudiar cuáles serían los resultados de esas elecciones porque independientemente del alto rechazo que se expresa públicamente y que una vez más queda demostrado en este programa no podemos olvidar su experiencia política no podemos olvidar su trayectoria y el apoyo político que tiene con sus simpatizantes de modo que el tema y la figura en cuestión es digno de estudio y es digno de dedicación de enfoque con miras a las elecciones del 2024 gracias por estar con nosotros en la primera sección de este tipo radiografía a una fotografía dígalo con una palabra la próxima semana el lunes la figura en cuestión será el presidente Luis Abinader así que prepárese uno dos tres a la pausa gracias la gente sabe dónde está lo mejor y lo identifica la tradición es invariable cuando lo mejor es incuestionable disfruta el sabor del mejor restaurante dominicano en todo Brooklyn sazón único comidas internacionales y criollas mundialmente conocido Tavares Restaurant el sabor de la bandera gran variedad de platos a la carta 234 Cleveland Street casi esquina Fulton Brooklyn New York 347533 4486 delivery gratis Tavares Restaurant el sabor de la bandera para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado hay algunos que se van a los extremos muy a los extremos pero para llevar a casa los mejores embutidos solo hay que buscar el sello de la calidad si va o mi porque son los mejores porque son tradición y calidad si no tiene este loquito no lo pongas en el cajito a la hora de enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la república dominicana elija la compañía número uno santiago cargo express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los cinco condados de new york con servicio garantizado usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la comisión marítima de los estados unidos y contamos con almacén en new york y en la república dominicana santiago cargo express 718-523-3555 es parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en washington heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas twins pharmacy san nicolas avenue esquina 187 212 927 5570 menos palabras mejor servicio estamos para servirle venga y visítenos office tax paulino taxes y envíos de valores nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad pues muchísimas gracias estamos a las dos y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en esta office tax paulino enviar sus paquetes enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la república dominicana elija la compañía número uno santiago cargo express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los cinco condados los cinco condados de new york con servicio garantizado usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la comisión marítima de los estados unidos y contamos con almacén en new york y en la república dominicana santiago cargo express 718-523-3555 la carnicería que la gente prefiere carnicería en full todo lo mejor que hay tabares meat market supermercado carnes mariscos pescados y aves selección frescura y precios tabares meat market la carnicería que la gente prefiere el apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría al por mayor y al detalle tabares meat market donde cada cliente es un miembro de la familia nosotros somos sus servidores usted es nuestra familia 347-461-9980 al por mayor y al detalle seguro delivery gratis tabares meat market bonao está donde quiera donde quiera donde tú lo quieras broadway esquina de la calle 178 y en bernstein avenue entre walton y morris bonao meats and market bonao meats and product frutas pescados vegetales viandas la institución del vívere los teléfonos están en pantalla somos parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en washington heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas twins pharmacy san nicolás avenue esquina 187 229 27 55 70 multiservices envíos de valores incontax recargas pagos débiles teléfonos celulares tabletas reparación y venta accesorios servicios múltiples la persona tan contenta con nuestros servicios y refieren a sus amigos y familiares por eso hemos crecido tanto en los últimos años todo en el mismo lugar nuestro trato es amable profesional y bien confiable personal y profesional los esperamos en tabares maticeves para darle el servicio que usted merece atención especial en cada servicio al cliente yo soy personalmente que le voy a ayudar con sus tases sus impuestos somos los número uno en toda el área en base a la responsabilidad y el respeto que le brindamos a nuestros clientes y el buen servicio 2947 Fulton Street casi esquina Cleveland Brooklyn, New York 347529 7685 nosotros garantizamos la efectividad de nuestros servicios y en caso de cualquier inconveniente tenemos la respuesta y la solución inmediata Tavares Multiservices número uno en toda el área a la hora de enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la República Dominicana elija la compañía número uno Santiago Cargo Express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado usted llamando usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana Santiago Cargo Express 718-523-3555 ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que pre... señores tendremos Dios mediante en el día de mañana una entrevista muy importante nos visitarán los Ricardones agrupación típica dominicana que está súper pegada en el país y está de visita en la ciudad de Nueva York mañana lo tendremos en la hora del swing en vivo en una grandiosa entrevista y su material discográfico es una agrupación muy prometedora súper prometedora así es que no se lo pierda mañana los Ricardones grupo típico dominicano dominicano vanguardista en el momento con mucho futuro y amenazando en colocarse entre los primeros de la música típica dominicana los Ricardones quiero darle un pequeño avance musicalmente hablando de lo que significa esta agrupación los Ricardones vienen de Santiago de los Caballeros República Dominicana Ingenier dame señal lo tenemos un segundito mañana nos visitan y tendremos todo un programa con ello todos los integrantes el frente completo de los Ricardones no se lo puede perder mañana es día de música de fiesta de alegría en la hora del swing de presentación de temas nuevos ideas nuevas que van a ser de mucho beneficio para la música de República Dominicana los Ricardones nos visitan mañana en la hora del swing quiero recordarles que la hora del swing llega a ustedes por regalo de Tabar el restaurante el sabor de la bandera Tabar la puerta grande de las carnes al por mayor y al detalle Tabar es multi services en Fulton Street casi esquina Cleveland sirviendo a la comunidad con cariño y respeto si va a omit si no tiene nuestro loguito por favor no no lo pongas en el carrito Twins Pharmacy la Grandotota dos farmacias San Nicolás Avenue esquina 187 Broadway esquina 172 Santiago Cargo Express la compañía de embarque más seria puntual y responsable Santiago Cargo Express Paulino Taxes te resuelve rápido de inmediato tus planillas envíos de valores a República Dominicana ahora también en venta de apartamentos y alquiler Paulino Taxes Giron Avenue esquina 176 Bonau Mid Market la institución del vívere Broadway 178 y en Burnside Avenue en el Bronx entre Morris y Grand Concourse ingeniero lo tenemos vamos a presentarles ahora a los Ricardones y su tema 20 vidas más que están aquí mañana de visita en la que aprende 1, 2, 3 INCREDIMENTO RECARDÓN LIMBARÓN 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 PÁRACIMA O MIDIÓN SANGUY ONCE LAPAÓN ¡Gracias! 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 Me lo digo ma, ay, yo hierro mi pata a morir por ella Me lo digo, maño, hierro, mi pata, morir por ella Que muere por su puto, la muerte le sabe abuela Que muere por su puto, la muerte le sabe abuela Ay, caramba, la muerte le sabe abuela Ay, caramba, la muerte le sabe abuela ¡A la Almanza! ¡Y perdita Almanza, hijo! ¡Tú estás ahí! ¡Vamos a la pago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow, wow! ¡Qué pieza! Haga a mi amigo, por la cala me le voy a decir Haga a mi amigo, por la cala me le voy a decir Con culpa de las mujeres yo creo que voy a morir Con culpa de las mujeres yo creo que voy a morir Ay, caramba, yo creo que voy a morir Ay, caramba, yo creo que voy a morir ¡Y me muero! ¡Wow! ¡Qué chachoría! ¡Uh! ¡Ay! Y lo goza el compadre Reinaldo Leicera ¡Sube! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡No lo dije! Ay, niña, tírodala Tenía una rubia, llama Luz María Tenía una rubia, llama Luz María Pero no me quiere, pero no me quería Pero no me quiere, pero no me quería Ay, hombre, pero no me quería Ay, hombre, pero como me quería ¡Viene Cristo! Y de Luz María, allí en Bosquenagua Y de Luz María, allí en Bosquenagua Yo de vos querés, a quién me le gana Yo de vos querés, a quién me le gana Ay, hombre, a quién me le gana Ay, hombre, pero ya quién me le gana ¡Hit, hit! ¡Ricardo de Mami! ¡Pasiva! ¡Hit, hit! ¡Hit, hit! ¡Hit, hit! ¡Hit! Va a estar este martes a las 10 de la noche En la hora del swing con Rafael Bombabrito Una entrevista en exclusiva con el grupo de música típica Los Ricardones Solo por Canal América Canal 1014 de Optimum La televisión dominicana Esto si está típico para el mundo Prende, 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 prende La hora del swing La hora del swing Prende, 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 prende ¡Puah!